¿Pasó? ¿Pasó? Sí, los vimos ¡Levanten las piernas! ¿Qué le pasó? Lo durmió ¿Cómo lo durmió? Me hace que él ¿Te acordás? ¿Cómo se dio cuenta? ¿No se dio cuenta? ¿No se dio cuenta? Sí, claro Pero lo soltó Ignacio Que es mi compañero aquel Porque si no el otro ni cuenta Sí 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 No se dan cuenta No se dan cuenta No se dan cuenta No se dan cuenta Y bastante Pero lo soltó el Ignacio El Nacho lo soltó ¿Qué le hizo acá? Estrangulación acá De frente Sí hofk Sí Sí Omar No se den cuenta Te doy Sí Yo me thời Aaa se preparan en el tatami 3 a hostigar rat, rat en el tatami 3 molleras con maría Ignacio está convirtiendo, está luchando acá Ignacio está llamado de tu vicio, no sé si va a salir ahora ya, que podés si borra más adentro